Y entramos en el segmento económico del programa y la gran intriga es no sólo el valor del dólar en los próximos días, sino cómo transitaremos todo este tiempo, esta semana, la próxima, cuando ya haya definiciones respecto de balotage o candidato electo, y de ahí al 10 de diciembre, son 33 días hábiles que van a ser para recordar el resto de nuestras vidas. ¿Cómo ve este periodo un experto en economía? Está con nosotros el economista Camilo Tiscornia. ¿Qué tal Camilo? Un gusto saludarte como siempre. Bueno, la pregunta está lanzada. ¿Cómo ves este difícil periodo hasta el 10 de diciembre? 33 días hábiles. Y la verdad que con preocupación, porque no hay ninguna certeza. O en todo caso yo diría, la única certeza que hay es que sabemos que se va a tener que en algún momento ajustar el tipo de cambio oficial fuertemente. Esto seguro va a pasar y va a tender a cerrarse la brecha con los tipos de cambio más libres. En mayor o menor medida esto va a terminar pasando. ¿Pero lo va a hacer este gobierno o lo va a hacer el próximo? Claro. Lo que pasa es que nadie sabe cuándo va a ocurrir esto con certidumbre. Y en el camino tampoco queda del todo claro qué implicaría cerrar la brecha. Porque una cosa sería cerrar la brecha con el dólar blue, como estaba hace poco en 800 pesos. Otra cosa va a ser cerrarla si el blue o el contado con liquidación están más cerca de 1.000 o arriba de 1.000. Entonces la realidad es que el grado de incertidumbre es total. Lo que sí, claramente esta brecha que hay hoy en día, que prácticamente el dólar libre está triplicando lo que sería el dólar oficial, no va a poder persistir mucho tiempo más. Es probable que el gobierno actual trate de postergar esto lo más posible para que le ocurra al gobierno siguiente. Con lo cual la realidad es que a más tardar, en cuanto arranque el próximo gobierno, vamos a ver una corrección de esto. Claro, esta es la única cosa que uno puede decir con cierta certeza. Ahora, los niveles a los cuales se van a dar esto, los tipos de cambio a los cuales se va a dar esta convergencia, son muy difíciles de anticipar. Porque en esto tiene mucho que ver la expectativa de que si mi ley se consolida y quiere avanzar con el tema de la dolarización, la verdad es que los tipos de cambio a los que esto se podría llegar a hacer serían más elevados todavía que los que tenemos hoy en día. Entonces el estado de incertidumbre es total, realmente. Si empezamos a disgregar este periodo de 33 días, bueno, primero hay que atravesar esta semana. Y esta semana, ¿cómo la ves? Con una gran demanda por sobre el dólar, ¿crees que se va a mantener en estos valores? ¿El gobierno tiene artillería? ¿Si recibe el famoso swap de China que fue a buscar el presidente como para mantener el tipo de cambio en una relativa calma estos cuatro días que tenemos por delante? Bueno, de vuelta tenemos que distinguir entre el oficial y los más libres, ¿no? Los financieros, llamémosle. Porque ya libres tienen poco porque están cada vez más regulados. El gobierno la semana pasada y hoy lo que ha hecho es cada vez restringir más la posibilidad de acceder a los dólares financieros, sobre todo los que son a través del mercado de capitales. Con lo cual, yo te diría, es muy probable que el oficial siga en 350 pesos. Esto no creo que el gobierno lo vaya a tocar acá en las elecciones. En cuanto al contado con liquidación y el MEP, yo creo que van a seguir los controles del gobierno, como te digo, con estas trabas cuantitativas que han puesto ahora. Con lo cual, el que va a quedar como un poco más libre sería el blue. En donde, siendo un mercado informal, al gobierno en principio le puede ser más difícil controlar. Pero ya vemos que ahí el control va por el lado de las fiscalizaciones y los controles de tipos policiales, como hemos visto en los últimos días. ¿Y sirven para algo esos controles? Es decir, allanar la financiera del croata. ¿Cambia la ecuación del mercado cambiario nacional? Yo creo que no, porque si no es esa financiera será otra y se rearmará la cosa en algún otro lugar. Entonces, me parece a mí que eso va a ser más difícil de controlar. Eso es por la galería, para mostrar que hacen algo. Pero bueno, son tan pocos días que tal vez algún efecto se logra. Yo creo que va a ser difícil, yo creo que vamos a seguir viendo al blue. Me parece que el blue va a seguir subiendo, porque la tendencia a dolarizarse va a seguir presente, lamentablemente. Lo que se puede lograr es como una parálisis de ese mercado marginal, que es el dólar blue, es decir, que las cuevas no quieran operar por miedo a tener lío con las autoridades, o que los arbolitos estén guardados. Totalmente, pero seguirá habiendo probablemente transacciones más pequeñas, que es muy probable que escapen a ese radar, que tal vez no sean el mercado en su totalidad, pero van a ir marcando probablemente un precio más elevado, me imagino yo. La realidad es que es muy difícil en todo esto, como te decía, cuando arrancamos. El timing de todo esto es muy difícil. La situación es de muchísima incertidumbre, hay una volatilidad enorme, la tendencia es a que los tipos de cambios suban, y como te digo, a que se achique la brecha entre el oficial y los paralelos. Entonces, ¿cuándo se va a manifestar esto del todo? Ya te digo, es muy difícil anticiparlo. Cuanto más tiempo pase, más probabilidad. Es decir, esta semana, imaginemos que el gobierno pudiera controlar la situación esta semana, bueno, la que viene habrá que ver también qué pasa con el resultado de las elecciones, ¿no? Si el resultado sea un balotage entre Milley y Massa, que según las encuestas, si las creemos, sería lo más probable. ¿Qué crees que pasaría en los mercados financieros? Y yo creo que eso sería complicado. ¿Relativa calma? No, digo, porque Massa todavía seguiría en carrera. Sí, lo que pasa es que me parece a mí que ahí el punto es que, también viendo un poco las encuestas y el estado de la economía, Massa parece que tendría muy pocas chances de ganar las elecciones. Bueno, ¿y si el balotage fuera entre Milley y Patricia? Entre Milley y Massa, las chances probablemente serían para Milley. Entonces, ahí yo creo que puede empezar a pesar más todavía esto que estamos diciendo del miedo a qué dólar, en todo caso, se dolarizaría la economía. Porque la realidad es que no hay reservas y los planes que Milley y su gente tienen para supuestamente conseguir los dólares no terminan de resultar del todo creíbles. Entonces, ahí la expectativa es que el tipo de cambio podría seguir subiendo más todavía, salvo que él empezara a dar otro tipo de precisiones y que en todo caso postergara la decisión de doralización para más adelante, porque tal vez se dé cuenta que no lo puede hacer de entrada. No lo sabemos, pero bueno, él también ha hablado a favor de que un tipo de cambio más alto le facilita la doralización. Con lo cual, por eso digo, que cuanto más se consolide la idea de que Milley puede ganar, creo que puede ser muy riesgoso en ese sentido. ¿Y si fuera entre Bullrich y Milley? Bueno, ahí yo creo que puede ser distinto, porque ahí yo no tengo tan claro si Milley ganaría, ¿no? No lo sabemos, no lo sabemos. A mí me parece que la propuesta de Patricia Bullrich, sobre todo de Melconian, que es el economista que ella tiene como referente, es algo más, digamos, acotado en lo que está planteando. Él plantea un esquema de transición primero con un desdoblamiento del tipo de cambio. Entonces yo creo que eso puede ser un poco más controlado para arrancar la corrección que va a haber que hacer igual y que va a ser difícil, porque como te digo, va a haber que cerrar la brecha entre el tipo de cambio oficial y los financieros. Y eso va a arrancar, incluso en una variante como fuera la de Melconian, va a arrancar con algún tipo de devaluación del tipo de cambio oficial, fuerte. Entonces, en todos los casos vamos a este cerebro, yo te digo, va a haber una convergencia del oficial hacia los financieros. El tema es a qué nivel sería esa convergencia. Yo creo que da la sensación de que con Milley la convergencia sería a valores bastante más elevados, por este tema que él quiere dolarizar, mientras que probablemente en el caso de Bullrich y Melconian fuera un poco más acotado porque quieren este esquema intermedio de desdoblamiento. Pero la realidad es que no lo sabemos del todo, porque es muy difícil estimar el tipo de cambio al que se va a dar todo esto. En cualquier caso, va a haber más inflación. En el verano vamos a tener mucha inflación, probablemente, porque estas correcciones van a terminar siendo inflacionarias. Con lo cual, el tiempo que queda por delante va a ser muy complejo. Estamos hablando con Camilo Tiscornia, economista y especialista en el tema de inflación. Y ya que vos, Camilo, lo traes a escena, el tema de la inflación, este fin de semana se produjeron importantísimos aumentos. Eso se vio en el supermercado, se vio en los electrodomésticos. ¿Y cómo estás viendo el índice de inflación para octubre? Ya sabemos que el de septiembre fue altísimo, 12,7. ¿Cómo viene octubre? Mirá, lo que hemos visto a lo largo de septiembre, para arrancar, y tomar como referencia, porque es importante para ver octubre, a lo largo de septiembre, que el número fue altísimo, por lo que informó el otro día el INDEC, 12,7, la realidad es que eso esconde mucho del efecto de la devaluación de agosto. Lo impresionante del dato de septiembre, te diría que es más reflejo de la devaluación de agosto que de lo que fue ocurriendo en septiembre mismo, porque lo cierto es que en septiembre, cuando uno ve la evolución de varios rubros, semana a semana, hubo bastante moderación. Entonces, eso, de alguna forma, favorece que octubre arranque con un nivel más tranquilo de como arrancó septiembre. De hecho, nosotros en la primera semana de octubre, cuando comparamos contra la primera de septiembre, la inflación bajó un ritmo cercano al 7%, o algo menor, o sea, bastante lejos de lo que fue ese impactante 12,7 que fue todo el mes de septiembre. Lo que pasa es que ahora, en la semana que pasó de octubre, sería la segunda semana, ahí se notó un salto muy fuerte de los precios de la mano de la suba del blue. Ahí, nosotros ya en la segunda semana estamos detectando un aumento del 9% de la segunda semana de octubre contra la segunda semana de septiembre. Es decir, que otra vez los precios vuelven a ganar mucho dinamismo y creo que en esto, en la suba del blue tuvo mucho que ver. Bien, bien. Entonces, podemos seguir pensando que el índice de inflación de octubre no va a estar muy lejos del de septiembre. Va a depender mucho de lo que pase de acá hasta fin de mes y sabemos que tenemos las elecciones en el medio y no sabemos que va a pasar la semana que viene con todos estos tipos de cambios. Es difícil. Lo que digo es que juega a favor estadísticamente que en septiembre la inflación fue algo más calma. Entonces, no es tan fácil llegar, tendría que haber un lío bastante fuerte para volver a una inflación del 12% en octubre. Porque como te digo, ya en la primera semana estuviste más en torno al 6, 7, ahora la segunda estuviste en torno a 9, ya medio mes lo tenés relativamente abajo del 10%. Entonces, para que todo el mes te dé más de 10, tendría que haber un descalabro muy importante en estas dos semanas que quedan. Bueno, crucemos los dedos que eso no ocurra. Y bueno, volvemos a contactarte seguramente en un par de semanas para seguir hablando de todos estos temas. Cómo no. Muchísimas gracias, Camilo. No, por favor, hasta luego. Hasta la próxima. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad para mi ley es sálvese quien pueda. Cuando él habla de libertad, habla de la libertad de despedirte sin indemnización. Si querés salud, pagátela. Hasta defiende la libertad para contaminar los ríos. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Miriam Bregman, presidenta del Frente de Izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tu voto vale, y vale mucho, para que hagamos de la Argentina un país normal, cuidando el interior productivo y con una mirada federal en serio, acompáñame con tu voto en octubre. Juan Eschiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.